Los 61 nuevos eurodiputados que resultaron elegidos en las elecciones del pasado 9 de junio han acudido este lunes al Congreso para proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución, un trámite que la legislación española considera necesario para poder recibir la credencial que permita tomar posesión del escaño en el Parlamento Europeo. La Junta Electoral Central ya se reunió el pasado jueves para resolver flecos de las elecciones europeas, ordenar la publicación de los resultados, proclamar a los candidatos y cursar la citación de los parlamentarios electos para el acto de acatamiento de la Constitución. En este sentido, la cita ha reunido a los eurodiputados electos, tanto los que revalidaron su escaño como todos los nuevos, como es el caso de Luis Alvice Pérez. Ya en la institución que se supone representa la soberanía del pueblo español, agradecer al casi millón de españoles que ha confiado en que se acabó la fiesta el pasado 9 de junio para que de una vez y después de 45 años logremos agrietar lo que consideramos un sistema político corrupto que es la partidocracia política española afianzada con la Constitución que hemos jurado hoy aquí. La exministra Irene Montero. Hoy, como sabéis, tomamos posesión de nuestras responsabilidades como eurodiputadas para defender una Europa de paz, de más feminismo y una Europa de derechos. La candidata del PP, Dolors Montserrat. Pues muchísimas gracias. Hoy los 22 diputados del Partido Popular, los que ganamos las elecciones, hemos jurado ante la Junta Electoral para recoger el acta. Justamente el Partido Popular ganamos las elecciones del 9 de junio. O el candidato de Vox, Jorge Buxadei. Una vez más para acatar la Constitución y esperando y deseando que no haya juramentos y acatamientos condicionados con términos, con modos y formas que no son admitidas por nuestra legislación. Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, no ha acudido a la cita. La ministra ha renunciado a su acta como eurodiputada ya que de no hacerlo tendría que salir del Ejecutivo.